Después de la tormenta tan fuerte que tuvimos hoy, no vamos a estar teniendo temperaturas bajas, sino que las temperaturas altas van a persistir. El sábado vamos a arrancar el 2022, súper caluroso, una mínima de 26 grados, una máxima de 40 grados, una mínima de 26 grados. Vamos a pronosticar, digo bien, para el domingo la máxima va a seguir siendo alta de 38 grados. Y el lunes, cuando estemos arrancando, ya la primera semana laboral del 2022, vamos a estar teniendo una mínima de 25 grados y una máxima de 37 grados. Fíjate Iván que el lunes al parecer vamos a estar teniendo precipitaciones, pero eso muy poco te importa porque la semana que viene vos ya arrancas con tus vacaciones. Así que vaya y pase que llueva, que truene, que caigan granizos. Calor húmedo igual, eh. Va a estar bastante húmedo e intenso el calor en estos próximos días. Así que bueno, nosotros ya nos despedimos, cerramos no solamente esta edición de jueves, sino que cerramos el año. Iván, tenemos que brindar por eso, porque llegamos, porque sobrevivimos, porque logramos. Y estamos acá esta noche acompañándoles a todos ustedes fuertes con salud, así que que sea así el año que viene. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos todas las noches, también a este gran equipo que está con nosotros cerrando prácticamente el canal todos los días. Y que el 2022 sea con salud, trabajo y amor para todas las familias paraguayas de todo corazón. Y nos vamos a seguir viendo en el 2022. Claro que sí, mañana, 31 a la noche, cuando estén compartiendo, ya sea con sus familiares, con sus seres queridos, manifiesten todos esos deseos que quieren para el 2022. Pero por sobre todo, lo que tenemos que manifestar, Iván, es agradecimiento. Por lo que te decía hace un ratito, porque lo logramos, porque sobrevivimos. Y si es que tu familia está completa, si es que están todos en la mesa comiendo, si es que están comiendo, agradecer por todo eso. Por estar entre todos con la familia, por estar disfrutando de un banquete que seguramente ya están preparando desde hoy. Así que hay mucho para agradecer y con ese espíritu de agradecimiento hay que arrancar el 2022 para recibir muchas cosas buenas. Así será, fue un año difícil. Muchas personas lamentablemente no estarán en la mesa, también estarán en nuestro recuerdo. Y por esas personas tenemos que seguir adelante y seguro que el año 2022 va a ser mejor. Nuestro país nos necesita a todos trabajando, gente honesta para poder sacar a los corruptos. Entonces, disculpen que lo recuerden en este momento, pero no tenemos que olvidar lo que tenemos atrás, mirando siempre para adelante. Cas, muchas felicidades. Gracias por este hermoso año y nos vemos el año que viene. Claro que sí, nos vamos a estar viendo el año que viene. De vuelta el agradecimiento a todo el equipo que nos acompaña, a ustedes que siempre estuvieron ahí del otro lado. Así que que sea un 2022 próspero, con mucho trabajo, mucha salud y amor también, ¿por qué no? Claro que sí. Por este año, señoras y señores, la misión está cumplida. Ustedes ya están informados, pero van a seguir con nosotros en el 2022. Claro que sí. Así que nos vemos el año que viene. Feliz año nuevo, que la pasen súper bien y nos encontramos en una próxima edición. Así que, feliz año nuevo, Iván. Feliz año nuevo, a cuidarse mucho. Buenas noches. Ahora, a cuidarse. El año va a terminar, yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Faltan cinco para las doce. Monumental AM1080 es Radio Futuro. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Gracias.